Cuatro series parejas, ocho equipos con chances de ganar la Copa Libertadores y la verdad que esta semana de cuartos de final nos deja muy buenos partidos, muy buenos resultados y muy buenas expectativas para los partidos de vuelta. Vamos a repasar lo que fueron las cuatro series de Libertadores 2024 en los cuartos de final. Y empecemos por el resultado más destacado de esta semana que es la victoria de Peñarol ante Flamengo en el Maracaná. Batacazo total por un simple motivo, Flamengo llevaba 28 partidos invicto en el Maracaná por Libertadores y encima su última derrota en este certamen como local había sido justamente ante Peñarol en 2019. Ojo que en aquella edición Flamengo terminó saliendo campeón. Pero bueno, hablamos de dos equipos que eran muy buenos locales, los mejores locales de esta Copa Libertadores 2024 con cuatro partidos ganados, Peñarol con una diferencia de más 12 y Flamengo de más 11. Y bueno, el Mancha dio la sorpresa, le ganó en Brasil y ahora la serie se define en el campeón del siglo. Hablemos un poco de lo que fue el partido. Para mí Peñarol tuvo una noche perfecta porque se supo defender bien ante un equipo repleto de experiencia, de jerarquía, de futbolistas con paso por Europa, que a todas las figuras que ya tenía le sumó la llegada de Alexandro, le sumó la llegada de Gonzalo Plata, tiene un arquero que es Agustín Rossi que anda muy bien, bueno, tiene futbolistas como Bruno Enrique, Pedro que ahora está lesionado, Gerson de Arrascaeta, bueno, figuras en todas las líneas. Y un entrenador como Chichi que es destacado en el fútbol brasileño, que ha dirigido mundiales para la selección verde-amarela. Entonces, Peñarol con una victoria clave, pero que no deja todo terminado. Les decía del partido, el Mancha salió muy bien parado en el fondo, casi que no sufrió. La mayor parte del partido vimos a un Flamengo intentando avanzar metros, pero que no encontraba los caminos, entonces volvía a empezar, muchos pases entre defensores. Y yo creo que, de todos modos, si hubiera estado muy fino en lo que es definición y técnica, Flamengo podría haber empatado el partido e incluso ganarlo, porque el trámite fue siempre el mismo. Flamengo tomando la iniciativa, Peñarol esperando, bien cerrado. ¿Qué hizo bien el Mancha? Tuvo un arquero que atajó bien las difíciles, concentración en todo el partido y supo jugar un partido de libertadores. Una vez que metió el primer gol, en una contra perfecta a los 12 minutos, se encerró atrás, hizo largo el partido, hizo largas las pausas, trató de que Flamengo no pudiera jugar rápido y con toda justicia y con un entrenador tremendamente identificado con Peñarol y con la Libertadores, se lleva la victoria. ¿Por qué digo esto? Porque Diego Aguirre fue el autor del gol, del título en la Libertadores del 87 y el técnico que llevó a Peñarol a la final en 2011. Entonces, bueno, tenemos la única serie de Libertadores entre dos multicampeones en estos cuartos de final, porque Flamengo tiene cinco, porque Peñarol tiene cinco y Flamengo tiene tres copas y se va a definir en Uruguay, donde de todos modos no se lo puede dar por muerto a Flamengo, que es un equipazo y que de local o de visitante puede hacer una buena performance. Después de esta victoria, Peñarol queda muy bien parado y frente a su gente va a ir con toda la confianza a definir la serie. Pero para mí está igualmente abierta. Colo Colo y River, una serie que quizás podría haberse visto en la previa como de las más desparejas y fue muy equilibrada, mérito del cacique de Jorge Almirón, que como local en el Monumental David Arellano, le jugó de igual a igual a River, duelo de dos campeones de Libertadores, y que incluso me animaría a decir que el cacique fue quien mereció la victoria. En esta Libertadores creo que los hinchas de Colo Colo son los más pasionales, al menos es lo que veo yo por las interacciones en nuestras redes de la gloria de América, pero tienen con qué? Un plantel que se ha reforzado, que tiene jugadores que han pasado por la selección, como Arturo Vidal, ahora la Vuelta de Isla, un plantel que está muy bien armado y que funciona con Jorge Almirón como entrenador, que no se lució en la fase de grupos, que ganó con claridad ante Junior en octavos, y que en estos cuartos le propuso un partido de igual a igual a River. Hubo llegadas de los dos lados, tal vez no hubo llegadas tan claras. Hay tres grandes polémicas para repasar, que son la jugada de infracción de Borja, que no es expulsado, quiero decir que para mí, a ver, como hincha del fútbol, creo que cuando el futbolista va sin intención y ni siquiera ve al rival, no se lo debería expulsar. Pero por otro lado, hubo jugadas similares en las que sí fueron expulsados, como el caso, por ejemplo, de Advíncula en el partido Boca-Cruceiro, que al menos aquí en Argentina se hizo mucho esa comparativa por el caso River-Caso Boca, Advíncula y Borja. Ahora, entonces, creo que el error es la falta de un criterio uniforme por parte de la Conmebol. Después, bueno, cada uno pensará si era para Roja o no. Seguimos con la polémica de la doble expulsión, Falcón de un lado, Paulo Díaz del otro. Yo creo que están bien expulsados los dos, o en todo caso, no era Roja para ninguno. Para mí habría sido un grave error expulsar solo a Paulo Díaz y no a Falcón. ¿Por qué digo esto? Porque la segunda amarilla no es por la agresión o por la violencia de Paulo Díaz, sino por una llamada de atención a la conducta o a la falta de disciplina entre dos futbolistas que no paraban de discutir, de empujarse, de agarrarse y el árbitro vio que la siguieron después de la primera advertencia. Es cierto que en la segunda amarilla es Paulo Díaz quien empuja, pero Falcón lo venía agarrando, lo venía insultando y el árbitro consideró esta la forma de terminar con ese problema. Tal vez no era para una Roja para los dos, quizás se podría haber solucionado con una advertencia más, pero bueno, también el árbitro ahí impuso su autoridad. Como dije, para mí hubiera sido un error expulsar solo a Paulo Díaz y no a Falcón, porque a fin de cuentas no es que fue violento el chileno. Entonces está bien para mí la decisión y quién pierde más con esta expulsión, no sé, porque Paulo Díaz es jugador de selección, pero Falcón también es muy importante en Colo Colo, aunque también hay que decir que Colo Colo tiene en el banco a Emiliano Amor, que sabe jugar como central como si fuera un titular más. River quizás con González Pírez en lugar de Paulo Díaz pierde un poco. Y la tercera polémica que casi ni me voy a detener fue una jugada en la que atacaba Isla y los hinchas de Colo Colo protestaron una falta entre Armani y Acuña, para mí ahí no pasó nada, pero creo que queda la serie abierta, muy a mi pesar porque a mí me encantaría que Colo Colo siga avanzando, lo veo favorito a River en el partido de vuelta, es un equipo que de local no suele fallar, Gallardo sabe muy bien cómo jugar las series mano a mano, de los últimos 40 partidos de River como local por Libertadores, solo perdió 4, los 4 fueron contra brasileños y ninguno fue en un partido de vuelta, se los recuerdo, Gremio en la ida de semis 2018, Palmeiras en la ida de semis 2020, que ni siquiera fue en el Monumental, fue en la cancha de Independiente, y dos derrotas en 2021, Fluminense en grupos y Atlético Mineiro en la ida de los cuartos de final. Ahora, así como digo esto, digo que Colo Colo viene haciendo una Copa Libertadores magnífica, cansándose de romper rachas porque ganó en Argentina por primera vez, ganó en Colombia por primera vez, pudo cerrar una serie como local clasificando después de 17 años, entonces Colo Colo no se va a chicar en el Monumental, pero si me guío por lo futbolístico, creo que River llega un pasito más adelante. La serie está abierta, no me extrañaría que termine 0 a 0 y vayan a penales, por ejemplo, pero con un criterio de lo que hemos visto en los últimos años de River, me da a pensar que está un escalón por delante. Puedo llegar a entender que alguien piense que un 0 a 0 en el fútbol es sinónimo de partido aburrido, pero nunca en la Copa Libertadores, y menos en una serie mano a mano en cuartos de final. Botafogo y Sao Paulo tuvieron un partido entretenido, parejo, en realidad no tan parejo porque Botafogo, o sea, parejo pensando en que estos son 180 minutos y que el local tomó la iniciativa en la guía. Primer tiempo bárbaro de Botafogo, que también les digo, mencionaba en mis historias hoy que es una de las copas más parejas porque los ocho equipos tienen chances y para mí el que mejor juega es Botafogo, que al mismo tiempo es el único que nunca ganó en la Libertadores. Dos tiros en los palos, muchos tiros de afuera del área o entrando al área cerca, por parte de los atacantes del Fogao, mientras que Sao Paulo en el primer tiempo la pasó bastante mal y en el segundo tuvo una muy clara con Caleri que la desaprovechó. ¿Qué nos deja este 0-0? Bueno, las cosas abiertas para la vuelta sin dudas, un Sao Paulo que se hace muy fuerte en el Morumbí y que ahora debo decir que creo que es candidato en esta serie, aunque Botafogo tiene con qué para pelearle de igual a igual, de eso no tengo dudas. Y un dato para mencionarles, de los últimos 10-0-0 que tuvimos en partidos de ida de Libertadores, en 7 de ellos la vuelta también salió empatada, lo cual nos da la idea de que, más allá de que las localías influyen en la Copa Libertadores, cuando un duelo es parejo, es parejo sin importar el estadio, el entorno, el ambiente. Creo que estos dos equipos son muy parejos. Sí, Sao Paulo es un equipo que muestra una cara en casa y otra afuera, lo ha hecho contra Nacional en los octavos de final, recordemos que fue 0-0 en Uruguay, y una justa victoria 2-0 de los paulistas en el Morumbí. Entonces, veremos con qué nos encontramos, si es un Sao Paulo protagonista, o un Botafogo que, sin importar el contexto, va al frente. Ojo que en la fase de grupos, vimos esto de Botafogo, que no importaba dónde jugara, siempre iba para adelante. Y un dato para cerrar, es que Sao Paulo sigue siendo el equipo con menos goles recibidos. Solo tres tantos le metieron en la Copa Libertadores 2024, ya llevan nueve juegos. Entonces, habla de una muy buena labor defensiva del equipo de Luis Ubeldía. Candidatos acá, no tengo ni la más mínima idea, ustedes dirán. Y cerramos con otro duelo de locales perfectos, porque al igual que Flamengo y Peñarol, Atlético Mineiro y Fluminense venían de ganar sus cuatro partidos en esta Libertadores, como local, y volvió a ocurrir en el duelo de cuartos de final, porque en el Maracaná, Fluminense ganó 1-0, pero el campeón vigente sigue tomando ventaja, aunque me animaría a decir que es una ventaja mínima, lo dice el marcador, pero también por el desarrollo del juego. Ha sido uno de los partidos más entretenidos, creo yo, con muchas llegadas de los dos lados, con equipos repletos de jerarquía, a nivel nombre, a nivel funcionamiento, a nivel paso por Europa. Me parece que este Fluminense también muestra una cara distinta, porque de los 11 titulares que había tenido en la final de la última Libertadores contra Boca, cinco apenas mantienen el 11 titular, que son Fabio, Samuel Javier, Ganso, Martinelli y Arias. Luego tenemos, en el banco, estuvo Felipe Melo, estuvo Marcelo, estuvo Keno, estuvo Germán Cano, estuvo el propio John Kennedy, que también había estado en el banco en la final del año pasado, y hay dos que ya no están en el flu, que son Nino y André. Entonces, mantiene la base, pero algo muy importante también es que no mantiene al técnico, Fernando Diniz, ya se fue hace tiempo del flu, y el Atlético Mineiro de Milito, que tiene esas figuras como Hulk, Paulinho, en la mitad de la cancha tiene a Bataglia, regresó Junior Alonso, Everson en el arco, es un equipo muy completo también, con Arana en las bandas, creo que son dos equipos con muy buenos planteles, y que en el partido de vuelta podemos esperar un desarrollo similar al de la ida. Con dos equipos que se atacan, que priorizan lo ofensivo, y que saben cómo jugar este tipo de duelos, porque recordemos que Fluminense viene de ser campeón, y Atlético Mineiro solo pudo ser eliminado por Palmeiras en las últimas tres copas, que lo sacó en semis de 2021, cuartos de 2022 y octavos de 2023. Entonces, los dos tienen experiencia en mano a mano de Libertadores, y han hecho buenos rendimientos en los últimos años. Para mí, serie totalmente abierta, ni siquiera me animaría a decir que por el 1 a 0, Flu es candidato porque Atlético Mineiro quizás pueda compensar con su localidad. Entonces, para mí, 50 y 50 en este caso. Llegamos al final del análisis de estos cuartos de final, partidos de ida. La semana que viene ya se viene la vuelta, así que, a estar atentos, quiero ver sus predicciones, quiero ver qué les sorprendió esta semana. Vamos a hacer el aguante a Peñaroli y a Colo Colo, por supuesto, que son campeones de países, que hace mucho tiempo no están protagonizando la Copa Libertadores. Ojalá que puedan avanzar por el bien del fútbol sudamericano, y si no, igualmente estará bien porque los brasileños juegan muy bien, River juega muy bien, y el que llegue va a ser porque lo merece. Pero bueno, quiero ver sus opiniones, cómo vieron a su equipo, los que todavía siguen en competencia, y bueno, la semana que viene veremos quiénes son los cuatro semifinalistas de la Libertadores 2024. ¡Gracias!